A ver, nosotros buscamos siempre, el protagonista de estas historias, no importa donde trabaje, que haga, porque, a ver, sabemos que en este caso, por el lugar donde trabaja es casi una obviedad, pero no se da. Y hemos visto, no hace poco, y esto a nivel nacional, involcado a gente de las fuerzas en temas complicados y jodidos. Y yo digo que una pequeña acción hace una gran institución. Y esa pequeña acción después se multiplica y se ve reflejada, y por eso vamos a conocer al dueño de esta historia. Hablamos de Andrés Dosanto, el sargento Andrés Dosanto, policía que encontró una billetera con 8.500 pesos y la devolvió a su dueño. Y muchos dirán, y como debe ser, más de uno dice eso cuando se escucha esto. Pero la realidad es que hay que destacar estos héroes anónimos, y por eso nosotros vamos a recibir a Andrés, que lo vamos a saludar. Es un gusto poder hablar con el sargento Andrés Dosanto, Cristian Acuña y Juan Gutiérrez lo saludan. Hola Andrés, un gusto poder charlar con vos. Hola, buen día. No, por favor. A ver, Andrés, en la lógica, en la lógica todo el mundo diría, y bueno, trabaja en la policía, hizo lo correcto. Eso lo sabemos todos, pero hay que destacar este tipo de buenas acciones. Contame, Andrés, cómo fue que te encontraste con esta billetera y, bueno, todo lo que pasó después. Sí, no, yo justo me encontraba haciendo servicio adicional. Y, bueno, y vi que un señor, o sea, se fue y salió de su billetera. O sea, vi cuando ya se había ido, ¿no? Y entonces mantuve la mano y pedí a las chicas ahí de ahí que estaban laburando si se podía ubicar a un señor por el documento. Pues me dijeron que sí. Pusieron su computadora ahí y saltó el número de teléfono. Y bueno, y ahí se le llamaron al dueño de la billetera y justamente el teléfono era la señora. Y al poco tiempo ya volvió al lugar ahí. La señora le había avisado que estaba ahí, la billetera, y bueno, se le volvió el dueño. Y ahí te encontraste con Don Domingo, ¿no? Exactamente, Don Domingo. No conocía quién era, pero se decía que era un ciudadano acá de Alena. Y Don Domingo, chocho, pues se lo ve en la foto, feliz ahí. ¿Es jubilado, Don Domingo? Sí, sí, justo retirado a la fuerza, sí, de la policía justamente. Mira, mira, doble el orgullo entonces para Don Domingo. Porque viste que los retirados a la fuerza tienen ese amor que no se rompe más, ese vínculo que no se rompe más con la fuerza. Sí, sí, eso. Quedo muy contento, me agradeció mil veces, así que... Por supuesto. Por supuesto. Y no es para menos, ¿eh? Y más en los tiempos que corren. Andrés, me meto un poco en tu vida personal. ¿Tenés hijos, familia? Sí, tengo hijos, sí, tengo familia, sí. Y cuando te vieron ahí en las noticias, en la foto, acá estás en el diario, por ejemplo, en una de las fotos que yo estoy viendo, ¿tus hijos qué edad tienen? Sí, tengo todos chicos, la más grande tiene 18 años y el resto de ahí para abajo. Está, quedaron contentos. Quedaron contentos, ¿no? Qué lindo ejemplo y qué lindo que papá se vea reflejado ahí con esta linda historia. Hoy nosotros nos queríamos tomar este tiempo chiquitito que hacemos siempre para también decirte gracias. Para también decirte gracias, Andrés, porque con tu ejemplo también ayudás a que mucha gente entienda que se pueden hacer las cosas bien y que todavía queda gente de bien. Y con este ejemplo también invitas, no solamente a tus hijos, sino a aquel que lee la nota, a hacer las cosas como corresponden. Te agradecemos por tu tiempo, Andrés, y bueno, nada, un saludo para vos y para toda la gente de Alem. Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por llamarme y bueno, que sigan bien. Hasta luego, un abrazo grande, Andrés. Hasta luego, hasta luego. ¡Gracias!